Los estudios son el primer paso hacia el desarrollo profesional y para darlo hay alguien que necesita de ti, de tu respaldo para el pago de su universidad y la tranquilidad necesaria para iniciar su historial crediticio. Lo más importante de todo es que tu respaldo le ayuda a cumplir sus metas. Diners Club, tu mundo sin límites.